suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado la rueda de prensa de xavi ayer después del partido contra las palmas xavi no acepta la crítica no hace autocrítica ataca a todos los periodistas vive en su propia realidad esto es un anillo pero para xavi es un reloj vamos a escucharlo díaz jugarán los que estén mejor los que se dejen todo en el campo hoy hemos visto a joao félix de inicio en el banquillo el otro día ya lo quitaste en la media parte y además también hoy has quitado a lewandowski en el minuto 70 algo que es muy poco habitual esto de alguna forma puede ser un mensaje de que aquí no hay nadie intocable que van a jugar los que se lo ganen vamos como el día uno y del primer minuto yo entrenador no cambia absolutamente nada no busquéis por aquí nada de polémica porque al final todo el mundo trabaja y corre para el equipo desde que soy entrenador no se no hay no hay ningún problema hola xavi elena condiz en directo para tiempo de juego de la cadena cove acabas de decir que respeto para el barça que es el vigente campeón de liga habéis celebrado muchísimo esta victoria veías que si os ponía y soy a 10 puntos se os escapaba la liga hombre que estaba más difícil claro sí sí claro pero siempre está siempre hacéis las suposiciones de manera negativa me hace gracia no es que debemos a otros entrenadores no se las hacéis o sea crees que es muy pesimista no no que se ha ganado si se ha ganado entonces para qué haces la la suposición si no pasa ya no va a pasar esto que dices esto ya no va a pasar si es antes del partido pues bueno podemos hablar de que puede pasar puede pasar pero ya no ha pasado entonces para qué hablar de esto me parece absurdo no te parece pues entonces es absurdísimo no no pero buenas noches míster alfredo martínez en directo para radio estadio noche donde acero no estás cansado de tirar las primeras partes o de tener que ir siempre a remolque porque todo es la tónica de toda la temporada no y hemos encajado gol sí en un desajuste nuestro también en defensa sí sí otra vez hemos tenido que remar además contra un equipo que cuando se ha puesto por delante del marcador nadie le ha remontado en 19 partidos nadie es otro punto positivo a favor nuestro hoy ningún equipo las palmas se ha avanzado el marcador y no lo ha remontado nadie pues hoy lo hemos remontado nosotros también tiene mérito sí no cansado no es fútbol es fútbol es fútbol pero sí sí tenía mucha fe les he dicho en el descanso les he dicho vamos a ganar 1-3 les he dicho pero si hacemos bien el timing no caer en fuera de juego pases no en horizontal sino en vertical en vertical o en diagonal en este caso el timing el partido estaba ahí no 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 hacía falta hablar mucho más era un tema de tener más madurez en el juego y de y de calidad en el último pase nada más primero hola ramiro durante el de marcas hola le quería preguntar viendo cómo acabó el año que se ganó pero acabó siendo un poco crítico con sus jugadores y cómo ha empezado no está usted una mejoría en el juego de cómo acabó como ha empezado el año sí creo que hemos estado mucho mejor que el día del almería sobre todo la primera parte de la almería sí sí en este caso si en la segunda parte hoy eran son partidos diferentes cada partido es un es un mundo y hoy en la segunda parte creo que el equipo lo ha entendido y ha ido a por el partido nos hemos vaciado para ir a por el partido y creo que es merecido hola chávez qué tal bono ni te quería preguntar qué tiene cancelo porque ha sufrido ese golpe en el en el tobillo no sé si tiene para mucho para poco hay que hacerle pruebas como lo has visto anímicamente al jugador en teoría es la rodilla la rodilla y en principio no parece grave pero vamos a ver mañana hasta que no estén las pruebas pero no parece grave david aquí está en el tabú pero hola chavis buenas noches david ibañé de mediaser te preguntaban por lo de la primera parte de hoy que no está un poco te acabado de convencer yo no sé si después de esa charla que tanto se habló del día de la almería si hoy te esperabas que el equipo saliese de una manera diferente porque también hemos visto en la primera parte muy nervioso y en la banda discutiendo con el árbitro quizás no te esperabas no que el equipo saliese de esa manera y si después es un golpe en la mesa y te reconforta ver cómo han reaccionado en la segunda sí sí contento estoy muy satisfecho segunda parte hemos estado mejor en cuanto a juego pero no no de valores hoy la intensidad el ritmo la actitud para ganar el partido ha sido ha sido buena así que la primera parte nos ha faltado juego nos ha faltado juego pero sobre todo más que el juego el último pase el último pase de de ronald de christensen uno de frank y que ha sido maravilloso ha sido roberto que ha sido una ocasión muy clara era esa eran esas jugadas las que las que marcaban el partido las palmas ha puesto han sido muy valientes línea defensiva muy alta muy alta y nosotros hemos estado bien en la presión hemos recuperado hemos tenido mucha posesión muchas ocasiones en la segunda parte bien me voy satisfecho sí muy contento última pregunta hola chavis jesús izquierdo diario le quería preguntar por el árbitro porque le hemos visto muy enfadado con él incluso lo hemos visto de llamarle a usted al árbitro caradura y luego a kirian quejándose del después del partido sobre cómo le hablaba no sé qué opinión tiene de él pues que hay tensión siempre que hay muchas cosas cuando se juega un partido de fútbol supongo que habrás jugado algún partido pues hay mucha tensión mucha tensión hay nervios todo el mundo quiere ganar nos jugamos mucho hay mucha presión y el árbitro si me hablas del penalti para mí es un penalti claro el nuestro gracias es que estoy alucinando con este señor de verdad jugamos bien de verdad el barça juega bien como afirma xavi una y otra vez en sus ruedas de prensa si ayer todo el partido hemos jugado a balones largos precisamente todo lo contrario de lo que afirmó y de lo que prometió él cuando llegó para tener al barcelona dónde está el juego del toque y el tiki taka que nos ha prometido xavi cuando llegó para tener al barcelona dónde está es que no lo estoy viendo en ningún partido si ayer todo el partido soltó la primera parte jugamos a balones largos y encima nos pillan la espalda se adelanta en la defensa y siempre los pillan fuera de juego dónde está el juego bonito que afirma xavi una y otra vez en las ruedas de prensa que el barça está jugando se está peleando con todo el mundo no deja hablar a nadie ya que yo llevo la razón y punto y a tomar por saco de verdad no vamos bien no vamos bien de la caída va a ser fuerte y dura atención noticia de última hora explota la bomba cuatro cracks del barça ya no quieren a xavi y piden otro entrenador una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que estos cuatro cracks del barça ya no confían en xavi y creen que la solución no es cabrearse en los vestuarios tirar las botellas y hablar mal sino más bien deben de ser tácticas y sobre todo no ven a xavi capacitado tácticamente para llevar al equipo lejos esta temporada esos cuatro cracks son robert levandowski a quien xavi cambió la segunda parte señalándolo claramente el delantero brasileño rafinha quien tuvo ayer un brutal enganchón con xavi en la primera parte el centrocampista alemán y el centrocampista holandés frinky de jong estos cuatro cracks del barça según afirman las mismas fuentes ya no creen en xavi ya no confían en xavi y piensan que lo mejor es que el barça contrate a otro entrenador a ver cómo acaba esto estaremos atentos a su acontecimiento esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos